La trágica historia entre John Fernay Cano González y el urólogo Juan Guillermo Aristizábal culminó en un acto de violencia que sacudió a la clínica Medellín. Un diagnóstico médico y un tratamiento fallido desataron una espiral de ira y venganza. En una carta fechada el 29 de febrero de 2024, John Fernay reveló su plan de acabar con la vida del médico, expresando un odio profundo y describiendo a Prearistizábal como mi mutilador y mi torturador. La misiva dirigida a su hermano detallaba la decisión tomada como un aliciente para sanar su frustración. Fernay plasmó sus sentimientos en un libro titulado Memorias de un loco sensible, donde dedicó capítulos enteros a Aristizábal, acusándolo de haberlo mutilado. Su propósito de aniquilar al médico era claro, y lo describía como un trabajo al que se dedicaría con devoción. El autor dejó instrucciones específicas a su hermano sobre qué hacer tras su muerte, pidiéndole mantener silencio sobre los hechos. John Fernay sentenció que el caso estaba resuelto, tratándose de una venganza por el daño físico y mental que sufrió. Pipi.